Música 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 Vamos boludo Para frente Música 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 Tengo 3 Osso, puta la vasca astea Tengo 3 Estamos en el día parando 2, Karriksana Cruce, cruce, cruce Cuatro, cruce Da uno, da uno, que es más fácil matar los hades cruces ¿Quién sigue? Grupo cinco No voy a pasar, no voy a pasar Te vas a saber ¿Hasta donde el camino estábamos, Auros? Mi mapota le sigue pegando, gente Si Bueno, ahora tiene un poquito más de pesa ya No, no, no estoy ahí, no estoy ahí, no Aprovechen la barra Bueno, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Rayo, rayo, rayo Ahí me comí el rey, ya Vaya cruzando el grupo uno Pasamos Ya uno, ya uno Tansen Voy ¿Qué me gustaría si se combinase el fuego este con la barrera? Ahí en F Medio Pasa la barrera y quince el grupo dos, por favor ¡Ey! ¡Uuuu! ¡No, no, no! ¡Levanten el pey! ¡Levanten el pey! ¡No hay apuro el pey! ¡No lo puedo lanzar! Tranquilo No lo puedo dar res Bueno Tampoco Si no hay apuro el pey ¿Qué no? Papel ya me puedo dar res Cuidado el rasgo Medio, 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 medio Esperen, esperen, esperen ¡Uy! ¡Mierda! Grupo que sigue Grupo tres, grupo tres Vaya cruzando el grupo tres Una parte junto, una parte junto Espacio, espacio, espacio ¡Gajú! Hace otro Hace otro A ver Si, 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 que pase, pase Ahí va Ahí va ¿El medio? Izquierda ¡No! ¡Aca en el medio! ¡A la mierda que pasó ahí! ¡Muy bien! 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 Quieres segundo, quieres segundo Te doy el... Te doy el agravos, Bio ¡Usa tu... ¡Ya! Dale, suicida ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Muy bien! ¡Nada de locale! ¡Cinco segundos! Te haces tu neo, ahora vos salgas ¿Quietito? Grupo cinco, grupo cinco Grupo cinco Guarda rayos En el medio En el medio, en el medio En el medio, en el rayo ¡Ah, verga! Ahí tocó el viento ¡Anda red, anda! Chicos, chicos, pasen, eh! ¡Para! ¡Para que pasen! ¡Vamos un próximo! ¡Ok! ¡Vaya, entiendo! ¿Estamos todos? ¡Vamos, Isa! ¡Vene! ¡ damate! ¡Hey! ¡Qué feo! ¡Ana frente! ¡Tensilo! ¡Tensilo! No han quedado en res Gracias. Gracias.